Para finales de noviembre, Mazatlán podría contar con un nuevo atractivo turístico ante la posible apertura del Parque Central. Así lo dio a conocer el director del Fideicomiso Mazatlán, Guillermo Cerecero Velo, quien reveló que actualmente la obra avanza su construcción sin problema, entrando en su penúltima etapa esta misma semana. El parque está avanzando muy bien, afortunadamente, con el apoyo de muchos ciudadanos que se han sumado y del gobierno del estado que dirige la obra, que contrata la obra y que tiene la responsabilidad y obviamente sumándose con el municipio también que va a preservarla para todos los ciudadanos. Va muy bien, esta semana empezó una siguiente etapa en donde va a empezar a habilitar todas las estructuras que están construidas ahí, que son para talleres para los ciudadanos, baños, bodegas, etcétera, una cafetería, y va a empezar a poner el paisajismo, son como 1.500 árboles y 30.000 plantas. Como empresario impulsor del proyecto, dijo que el Parque Central ya ha logrado ser socializado con la mayoría de los sectores en el municipio de manera directa, además de la información publicada sobre los avances en su página de internet y a través de sus redes sociales. Esta semana inició esa penúltima etapa, entonces lo vemos que va quedando muy bien, el lago quedó precioso y creo que el gobierno del estado de la mano con el municipio muy pronto abrirá las puertas para toda la gente. Bueno, sí lo está, hemos hablado con muchísimos grupos de organizaciones, ha habido una mucha difusión en medios, hay una página web que tiene tres años ahí, pero hay personas que, digamos, tienen poca oportunidad de leer las cosas y pues no se enteran bien. ¿Cuánto podría ya haberse cristalizado el Parque Central? El gobierno del estado creo que está planeando para dentro de aproximadamente tres meses tenerlo listo para la apertura del público. Cerecero Velo destacó la importancia que tiene este atractivo turístico y centro de esparcimiento para las y los mazatlecos, lo que ha motivado la sinergia entre autoridades estatales y municipales, siendo esta la primera obra por asociación público-privada que se establecerá en Sinaloa. Con imágenes y la edición de Saúl Loaiza, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.